¡Oh! ¡Mira! ¡Estrella! ¡Es el brazo de... de Huggy Buggy! ¿En serio? ¡No puede ser! ¡Al fin Lola se ha cargado a Huggy Buggy, chicos! ¡Oh! ¡Chicos! ¡No os perdáis este vídeo! Voy a ver qué están haciendo estas gatitas. Mira, ahí está Luna. ¿Qué haces, Luna? Pues mira, Lola, ya me he cargado un poquito más tu sofá, pero aparte de eso, nada más. ¡Hombre, Luna! Pero mira cómo está el sofá. ¡Ay! ¿Y el resto? ¿Qué están haciendo? Seguro que nada bueno. Pues creo que Nata estaba súper ocupada, Lola. ¿Ah, sí? ¡Mírala, mírala! ¡Está lleno de sofá! A ver, Nata, ¿pero qué haces? Ya veo que estás muy ocupada, ¿eh, Nata? ¿Eh? Nata. ¿Eh? ¿Qué pasa, Lola? ¿Qué estaba durmiendo? Tú no sabes que no se puede despertar a un gatito cuando está durmiendo. Que eso da mil años de mala suerte. Ah, vaya. Pues nada, nada. Te dejo dormir un rato. Voy a ver dónde están las demás. A ver si también están muy ocupadas. ¡Ay! Ahora tengo que volver a coger el sueño. Con lo que me cuesta a mí eso. Vaya tela estas gatitas, chicos. Mirad, ahí está Estrella. Vaya, veo que también está muy ocupada. ¿Qué tal, Estrella? Lola, ¿qué quieres? ¿No sabes que iba a dormir? Ya, ya. Y que si te despierto mil años de mala suerte, ¿no? Anda, ¿qué? ¿Lo ves, Lola? Están todos ocupadísimos. Ya, ya. Ya veo, Luna, ya. Yo voy a amasar un poco. Aquí ya sé las uñas se me afilarán y me puedo cargar más el sofá. Oye, ¿qué te estoy oyendo, Luna? Digo... Oye, gatitas. Estoy mirando aquí fuera y me parece que hace un día estupendísimo. ¿Sabes qué, Lola? Nos podrías llevar a la playa. ¿Pero qué dices, chocolate? Pero tú estás viendo bien lo que veo yo. ¿Pero no ves que hace un día horrible? Mira, mira cómo llueve. Va, va, Lola, exagerada. Por dos gotitas que caen. Mientras nos preparamos, ya verás tú, sale el sol y se queda un día fabuloso. Sí, pues sí que se tiene que dar prisa. Porque el cielo está bien negro. Pues mira, podéis fuera Bakuki y Lola y parece que se lo están pasando genial. ¿Ah, sí? A ver, a ver. ¡Hola, Lola! ¡Pero, Kuki! ¡Mira cómo vas! ¡Estás chopadísimo! ¡Es que me encanta bailar y cantar bajo la lluvia! Soy un perro bailarín y muevo mi cuerpo así. ¡Madre mía! Aquí, en esta casa, no hay nadie acabado, chicos. Pero, ¿cómo me dice chocolate de ir a la playa con la que está cayendo? Que no, que no. Así es imposible. Y tú, Kuki, venga, entra dentro que te vas a resfriar y ya verás tú. ¡Ah, vale, vale, Lola! ¡Sí, sí! Así juego con las gatitas un rato. ¡Uy! Me parece que están muy ocupadas. Pero bueno, si quieres probar. ¡Ah, no, no! ¡No las quiero molestar! ¡Uy, mira, Lola! ¡Ahí hay una pelota! ¡Ah, sí! ¡Es verdad! Oye, ¿quieres que te la tire y vas y me la buscas? ¡Venga, va, Kuki! ¡Que yo sé que eso te gusta! ¡Venga, eh! ¡Que te la tiro, eh! ¡Venga, allá va! Kuki, ¿no vas? Pero, Lola, tú me has dicho que si salgo fuera, me voy a resfriar. No, no, me voy a quedar aquí. Ah, bueno, pero sal un momentito, la coges y vienes. Si ya estás chopado. ¿Y te gustaba ser un perro bailarín y te movías así? ¡Que no, que no, Lola! ¡Que me voy a resfriar! Oye, ¿qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? ¡Mira, Lola! ¡Entra adentro! ¡Que si no te vas a resfriar! ¡Que mira cómo estás! ¡Chopadísima! ¿Qué dices? Si yo no me he mojado nada. Estaba bajo el techo. ¿Lo ves, Kuki? Lola no se ha mojado. Es que... ya te vale. Te chopas un montón y ahora que te tiro la pelota no eres capaz de ir a buscarla. Es que, Lola, me has dicho que me constipó. Bueno, yo voy a entrar, ¿eh? Pues sí, tienes razón. Venga, perritos, entrad dentro, que si no, verás, voy a hablar un momento con Chocolate y le voy a decir que es imposible así ir a la playa. ¿No le habías preparado las palas? Que no, Chocolate. Que llueve. Que no podemos ir. Pues qué rabia, porque yo quería ir, ¿eh? Bueno, no te preocupes, que me inventaré algo para teneros distraídas un rato. Ya veréis, ya veréis. Pero si para ahora nos vamos, ¿eh? Que sí. Esto es un 24 horas en casa, lloviendo, chicos. Bueno, no te preocupes, que lo pasaremos también súper bien en casa. Voy a preparar unas cosas y cuando lo tenga os aviso, ¿vale, gatitas? Bueno, vale, voy a ir despertando a las demás. Eso, eso, ves despertándolas. Gatitas, mirad que os traigo. ¿Qué es eso? ¿Es que ya? No lo sé, Luna, parece una pata de Huggy Buggy. Lola, te has cargado a Huggy Buggy al fin. Que no, gatitas. Ay, Huggy Buggy, que no, que es un cascabel con un plumero. Bueno, seguro que con esto jugáis un montón de rato. A ver, déjame que vea. Va, estas cosas, Lola. Y esto está facilísimo. ¿Ves? Ya la he cogido. Seguro, Estrella. Mira, mira, mira. Se mueve mucho, ¿eh? Mira, mira. A ver, deja que vea. Ay, se me ha escapado. Pues a mí no se me escapará. Ven aquí, que te voy a coger. Mala suerte, Luna. También se te ha escapado. Venga, venga. A ver quién lo coge. Vamos, Chocolate, entre las dos podremos. Bueno, Lola, esto no es lo mismo que ir a la playa, ¿eh? Ay, ya lo sé, Chocolate. Pero ¿no lo ves que está diluviando? Yo, yo, yo lo cogeré. Ya eres mío, Huggy Buggy. Y dale con Huggy Buggy. Pues si no es Huggy Buggy, no juego. ¡Hala! Ay, mira, Estrella. Mira, mira. El brazo de Huggy Buggy. Ah, ¿lo ves? Lo sabía, ¿eh? Cuidado, Luna. ¡Va hacia ti! Eso, eso, Luna. Mira, mira, mira. El Huggy Buggy. ¿Pero qué estáis diciendo? Que nombre, que no, que esto no es Huggy Buggy. Esto es del monstruo de las galletas. Que también era azul. Toma, toma. Ay, que no hay manera. Y a ver si le puedo hincar el diente. Y me lo cargo. Hombre, no te lo cargues, Luna. Que si no, nos quedamos sin juego. Que no, ya verás. Tráelo, tráelo aquí. Oye, ¿qué pasa? He oído algo de hincar un diente y de galletas. Yo tengo hambre, ¿eh? Va, Nata, muévete un poco. Ya salgo de deporte. Mira, mira, mira cómo corre. Es mío, es mío. No escaparás. Uy, Estrella, qué susto me has dado. Ay, va, que quiero hacerle correr un poco a Nata. Venga, Nata. Hola, Estrella, pareces un bólido. Nunca hubiera pensado que una caña de pescar con un cascabelito y un espumioncito le hiciera correr tanto a Estrella, chicos. Pero entonces, ahí no hay ninguna galleta, ¿no? Vaya, que gabia, con el hambre que yo tenía. Estrella, tú estás corriendo mucho. ¿Seguro que no hay galleta? No, Nata, no es una galleta. Es una presa que tenéis que cazar. Sacar vuestro instinto felino. Es mío, yo seré la cazadora, Lola. Ay, por favor, ya me he cansado. Ven aquí, trae eso, Lola, que lo voy a reventar. Se acabó el Huggy Buggy y la presa y el monstruo de las galletas. Hola, ya verás tú. Bueno, bueno, vale. Si queréis saco otra cosa y jugamos a otra cosa, ¿vale? Ya veréis ya. Os tengo preparada otra sorpresa que seguro que os encanta. Mirad, gatitas, es una bola voladora. No me diréis que no os gusta. ¡Hala, qué pasada! Parece una bola de esas de música. De esas de la discoteca. Un guateque, esto es un guateque. Cuidado, Nata, que si se cae te puede hacer daño. Que no, que no, que esto no se cae. Va súper bien, se puede tirar volando, vamos, más de 20 horas. ¿Seguro, Lola? Que sí, que sí. ¡Oibo! ¡Se ha caído! Lo ves, te lo había dicho. Nada, nada, no pasa nada. Se vuelve a poner en marcha. Mirad, gatitas, mirad. Pues ya verás tú. Ahora voy a hacer yo la cazadora. Le voy a dar un salto y la voy a hacer a mía. Tan, 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 tan. No, no, Nata. Que a ver si lo rompes. ¿Pero qué dices, Lola? A mí me da que la bola esta se rompe sola ella misma. Que no, que no. Que esto aguanta un montón. ¡Oibo! ¡Otro vez! Madre mía, Lola. ¿Esto dónde lo has comprado? Pues por internet. Y me costó un ojo de la cara, ¿eh? Sí que nos sacará a nosotras un ojo, ¿sí? ¡Mira, mira! ¡Ya se vuelve a caer! Que no, que no. ¡Aború! Venga, gatitas. Que ahora sí que lo hago funcionar bien. Ya veréis. Mirad, mirad. Cómo hue... Cómo hue... Cómo hue... Ay, bo... Se ha quedado dentro de la lámpara. ¡Qué desastre, Lola! Venga, va, gatitas. La última. Seguro que esta vez lo hace súper bien. Que demuestre la pasta que me ha costado. Es que, Lola, no puede ser. Cualquier tontería que ves por ahí, vas y la compras. Y esto, esto es un arma de destrucción masiva. Sí, sí, pues yo me voy por patas. No sea que me pille a mí. Tú corre, corre, estrella. Vete de ahí. Va, va. Exagerada soy, de verdad. Con lo que mola. Nata, no seas inconsciente. Apártate. Es que no puedo dejar de mirar la bolita. La verdad es que está chula. Brilla mucho. Y vuela. ¿A que sí, Nata? A mí también me gusta. Mira, mira, Luna. No me negarás. Que no parece un colibrí sobrevolando los aires. Ay, la verdad es que si te la quedas mirando, sí que es verdad. Está... Está bonita. Ah, gatitas. Ahora ya os gusta, ¿eh? Claro. Sí, ya sabía yo que era una inversión. Esto, esto es el juego para gatos más divertido del mundo mundial. Bueno, bueno, bueno. Tampoco te flipes tanto, ¿eh, Lola? Que a mí me gustaba más el brazo de Huibui, ¿eh? ¿Qué dices, estrella? Esto está muchísimo mejor. Mira, 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 mira. Que se va a estampar. Que se da, que se da, que se da. ¡Uy! Ya iba, ya iba. Ay, gatitas, de verdad, ¿eh? Que poco creéis en la bola voladora. Mira, 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 que ya va otra vez, que ya va otra vez. ¡Que se la pega, que se la pega! ¡Uy! ¡Hala! ¡Hala! ¿Lo ves, Lola, tu bola voladora? ¡Estampada en el suelo, como siempre! ¡Como si fuera un huevo frito, Lola! ¡Vaya, eso es que se habrán acabado las pilas. ¡Lola! ¡Lola! ¡Code, ven! ¡Ay, chocolate! ¡Que te estás perdiendo la bola! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí a la habitación, en la ventana! ¿Qué haces? Yo creo que ya no llueve, ¿eh? Ya nos podemos ir a la playa. Pero, ¿qué dices? Si sigue lloviendo un montón. ¿No lo ves? A este paso, en vez de 24 horas, va a ser 48, 72 y no sé cuántas. Pues, nosotras queremos ir, ¿eh? No, que no. Pues, ¿no lo ves? Mira, sigue lloviendo, como antes. ¿Mapitas? ¿Dónde estáis? ¿Lo habéis cogido todo? ¿Las palas? ¿El flotador? Sí, sí. Y la bolsa de verdad, que es lo más importante. Bien cargada con comida. Pues, venga, va. ¡Vámonos a la playa! Pero, gatitas, ¿qué estáis haciendo en el coche? Lola, nosotras nos vamos a la playa. ¡Es eso! ¡A la playa! ¡A la playa! Chicos, no os perdáis el próximo capítulo. Que las gatitas se van a la playa. ¡Es eso! Vamos a la playa a tomar el sol y a coger un montón, chicos. Es que, Estrella, a la playa es solo comer. Y que te vean bien las norzas todo el mundo, ¿verdad? ¡Claro, claro! ¡A sacar, a resucir! ¡Mi tripa! ¡Que me ha gustado mucho conseguirla, tú! Bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros. Y compartir con todos vuestros amigos. Y acordaros de seguirnos en Instagram. Podéis buscarnos como... Luna y Estrella los gatitos. Y no os perdáis el próximo vídeo. ¡A la playa! ¡A la playa! ¡Ay, Estrella, tú has subido por aquí, ¿no? ¡Ay, que no puedo! Sí, sí, yo he subido, pero es que tú estás muy gorda, nata. ¡Que te toca la tripa! ¡Ay, que ahora ya puedo! ¡Ay, ay, no podía, ¿eh, de verdad? Nata, tú bañador, bikini no. ¡A la playa! ¡Tú, bañador, aşk какой fuerte! ¡A la playa! ¡A la playa! ¡Sí, eso se os da. ¡Ay, muy alto, aşk oісito! ¡¿Hace yo a て еще? ¡Ay, ¡Ay, que no puedo! Gracias.